¿Qué? 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 Estás muy malo Capitán, tú sabes eso, ¿verdad? Puedes venir y visitarme a trabajo No es seguro Estamos viviendo todos hoy Y esto es lo último Lo último, lo último, lo último Es la última que ponemos de Station 19 Ok, esto es tortura Ha sido tres semanas ahora No, pero si mi boss no la vea No voy a ver a mi hija Está hablando de Bailey Porque Bailey no ve al marido Entonces porque yo voy a ver... Como que quiere hacer como... Y está perfecto ¿El marido de Bailey trabaja con ella? El marido de Bailey trabaja en... Mimi no se lo estamos mirando Grey's Anatomy No importa, pero es un crossover Está en el Grey's Loan Memorial Así que es importante saberlo Bueno, escúchame, dejame en los comentarios Si sabes esta data que estoy preguntando Porque para mi es muy importante Para mi... Solo una pequeña visita No besos en la boca No es seguro y sospecho imposible No es seguro y sospecho imposible Es muy fuerte igual La doctora tiene razón Bombero, pará Apagate el fuego sola Qué responsable que sos doctora Imposible ¿Estás un poco curiosa? Imposible Tengo que ir a hacer mi trabajo ahora Mi otro trabajo Como mi otro trabajo El trabajo que no es con ella Entendiste, es su trabajo El de verdad, pero... No es un trabajo la doctora Ok, es un poco mal Feliz de que te metes En un hospital En el medio de una pandemia Bienvenido Tengo una tarjetita Para que lo vayas a ver La reacción que hicimos Para que puedas seguir Con nuestra reacción De esta pareja Awesome Está demasiado buena Bye Le cayó de sorpresa Puedo llorar No, 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 todavía no Porque falta un montón No arranques ahora Porque esto, te digo Es muy lindo Ay, está linda Estamos enamoradas Estamos enamoradas de la doctora Karina Ok Está clarísimo No hay duda Y si no viste la entrevista que le hicimos Te lo dejamos Sonó justo Ahí Te la dejamos Ay, se pone la cuida Está muy bien Aquí estoy muy cansada Están dos Me cuesta ¿Qué? Están las dos cansadas La doctora y la bombera Están la doctora y la bombera Están la doctora y la bombera cansada Te has dado algo Y te he traído algo Aquí, estoy andando No sé si te vas a poder resistir Y quiero decirlo Aparte de ti ahora Antes de empezar a romper todas las reglas Ay No, ves Es que me emociona Porque están re enamoradas Hace un montón que no se ven No se pueden Tocar Porque se están cuidando Son prudentes Las amo La cuarentena es básicamente Con мир Pele En cuarentenas habrán hecho esto Pero yo no quiero hacer lo tantosk Con ti ay que cosa mas linda quiero hacer todo por real y sé que... no te mudes muertes con nosotras a buenos aires doctora casi pasé 3 días juntos desde que rompí tu confianza pero... bueno yo sé que esto es reciente pero... no recuerde lo que le hizo vos porque estás indignada todavía ay que lindas que son me engañaste doctora carrina de luca que haces vos dándote con la bombera te amo doctora carrina te amo te lo haré te haré si no te lo haré ahora, te hace que Liesel suave suena sexy no 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 ella lo hace sonar sexy eso si, ahora que te metan el tronco ese en la nariz no ay que lindas que son entendes? se levanta a la mañana y la doctora está haciendo french toast italian french tostada italiana bueno basta, no te calientes tanto vos eh que te voy a dar un soplamoco que te voy a dar un chichazo mi amor no me puede decir nada me voy a ir porque te vas a ir? porque estoy celosa de la doctora nooo, como vas a estar celosa de la doctora? taxi taxi, muy tóxica ay no, no, mirala a la doctora haciéndote la tostada italiana no seas tóxica bueno eh solo haz un soplamoco de proteína y bebela en mi boca es nuestra es nuestra no seas tóxica ay no, yo las amo miralas que lindas que son no pueden ser mas lindas posta eh posta que no pueden ser mas lindas estas dos posta que no pueden ser mas lindas estas dos ok, eso puede ser mas lindas estas dos que decís? no, no, no te equivocaste bombera te equivocaste bombera te equivocaste maya se llama que decís? tostada italiana a la mañana o una buena revolcada revolcada con la tostada eso suena como un desafío ah, me siento culpable de ser tan feliz cuando la gente me siento culpable de ser tan feliz cuando la gente me siento culpable de ser tan feliz cuando la gente me siento culpable de que la guerra no te has visto es por eso por eso yo pienso que estamos aquí si, bueno, no se entiende pero bueno, están acá están conviviendo para detalles nos gusta igual yo sé que buongiorno esto no es investiga pero mira, buongiorno dice allá que lindas en el chaco en el chaco en el chaco en el chaco ¿qué es? ay, tiene un problema de idioma también me encanta las amo te necesitas chaco sí 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 estoy tala te voy a quebrar los deditos no, mi amor ya está basta de ser cerosa es una pareja hermosa es de ficción por eso y bueno, mi amor es de ficción también chaco 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 más allá de la placa de Spoiler Alert te lo vuelvo a decir andate ponés pasa en este momento y si querés, adelanta pero despues no te quejes si podés en el Beatles que por qué no, no Spoiler Alert no quiero ver un comentario diciendo que spoileamos esta serie karina, en la ducha por qué ahora vas a saber y bueno, ya era hora lo veo, esto parece loco no es loco que encontrarte en tu pasillo en la sala de las 3 de la mañana no me gusta no puedo llamar a cualquier lugar ¿Quieres escuchar el... la cama o la couch en otra sala demasiado suave pero algo es demasiado suave y bien y confortable ahora quiero llorar y no puedo llorar porque es exhalante ya estoy muy cansada pero no puedo dormir la cama es la única cosa que va a dar la locura y llorar en mi cerebro y llorar en mi cerebro estoy en el baño para intentar caer a dormir para mí si esto es tu culpa ¿Quieres escribir? ¿Esto te hace sentir mejor? ok tu hermano murió Karina, te permitas despertar la cama se murió de Luca ¿QUÉ? si, no grites se murió de Luca eso pasó me foiliaste mi cerebro ya sé bueno, te avisé te podrías haber ido pero te quedaste a verlo no me maté fue murder me söm o sea básicamente lo mataron en una situación donde le clavaron un cuchillo porque estaba persiguiendo una traficante traficante de niñes sí pero de chicos porque yo había visto en los últimos capítulos es cierto ya había descubierto eso bueno le clavan un cuchillo no pero todo porque en el en realidad ella se siente culpable porque ella como que fue con él sin la policía una cosa media así pero bueno esto ya lo verán en el capítulo de ira dice anatomique voy a llorar pobrecita no no es terrible es terrible terrible pero me gusta es que esta fue esta postura de maya es súper linda esta postura de maya donde la cuida la protege la deja que por fin porque la verdad es re duro a la vida de un médico más en estas situaciones y más si se te muere un hermano está demasiado suave bueno ahora ella está un tiempo largo así o sea un buen tiempo así muy mal sin poder como estar abrazándose sin poder estar en el lugar suave porque como que todo la hace llorar y llega el día en el que finalmente pasa esto en bomba explosiva maya no sabe cómo ayudarla, la intenta ayudar de un montón de maneras y esto se le ocurre para ver si la puede terminar de liberar la angustiasa que tiene no hay que fuerte no wow por favor observe mucho estas dos actrices que actrices y actrices que son mire el compromiso quiero entrevistarla a la rubia estamos en eso me mandé varios mensajes no contesto voy a llorar estoy transpirando no puedo llorar y transpiro es muy fuerte dale ay qué angustia dios mío qué angustia ahí va pero finalmente como que pudo sacar algo si no y finalmente la ve durmiendo en la cama pobrecita pobrecita estamos destruidas es como la cuida mimi si obvio mira como la abrazo como yo te cuidé cuando te hiciste eso si siempre me cuidaste así y yo siempre te cuido así querés más a la doctora que a mi ay mi amor qué tóxica no 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 le encanta su café y cabe aclarar que el café de maya no le gusta pasar nada ok ok perfecto te vas a enseñar tu secreto el secreto es que lo hagan bien un copo de leche de literario yo lo he hecho lo he hecho es muy bonita es muy bonita y es muy forrra si 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 ¿quien es esta? Gabriella inglese, por favor ok, Maya claro la minera de italiano para que la otra no entiendo le pincha todos los botones le pincha todos los botones le pincha todos los botones si vive en una mujer italiana y no te piensas italiano es 10 punto menos ooooh, 10 punto menos 10 punto menos 10 punto menos le dijo lo he aprendido, es solo... es muy bien ¿Dónde la farina? pobre Maya o sea está en su casa faltando el respeto para mí le gusta la amiga porque si no no está tan así si no no está tan así ella está buscando un flujo flujo? que attitude que estoy tu no? muy muy forch estás en la casa? estás en la casa? o sea huicate ah wow gracias gracias le patata ahora yo sé hablar inglés gracias gracias ¿quién hace eso? y bueno ella ¿potatos? sí gracias pobre maya no, no maya lo más va a ser ñoqui se vuelve harine y papa ñoqui así que ustedes ¿crecieron juntas? oh dios ¿crecieron juntas? no, con amigos no, con amigos bueno, amigos mmm acá hubo un colegio algo acá hubo algo no, no... sí, esos dos pero no habíamos faltado que tanto es eso situación en tu casa viene la ex y te hace todo esto no, no, demás y eresores y esto no es tóxico no tóxico se respetuosa total ya ya no, hice ese lo que me acomp见 yo me acuerdo 1,2,3 1 en la vida lo que me gustó antes no estoy atrapada por Jack yo estoy atrapada por ti y Gabriela muchas veces lo hacían pero Gabriela es mi amiga ella estuvo en la noche en una pandemia para estar aquí para mí lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé no es justo lo sé igual quiero decir algo se viene un quilombo no, estamos casi terminando se va a venir así que vamos a seguir reaccionando a futuro si, si, porque esto se viene estoy diciendo la verdad quiero decir, estas últimas semanas no, está bien que se lo diga o sea, esa base de comunicación obvio a veces sé lo que vas a decir a veces sé lo que vas a decir a veces sé lo que vas a decir por lo que vas a decir y le está diciendo lo lindo que es la convivencia nunca he tenido antes pero tú y Gabriela nunca incluso no, tenían sexo te dijo no, por favor y bueno nadie como con maya igual la idioma la hemos conocido entre otras por años es como... igual la explicando pero de verdad es que habla en italiano si, la habló en italiano cuando yo no entendía si, si en el camino hayas con Jack hablando de luces y cintas de pierna es diferente y por para y a la otra siempre le da vuelta todo diferente sí, es diferente así pero tú y yo Ah, es fantástico Ah, es fantástico ¿Qué pasa? Me emocioné Ah, no Ay, qué lindas Pero si quieres seguir haciendo tu... Espera Quiero agradecerles de todo corazón a Isabela Que nos mandó el mail con todas las escenas El orden me dio una explicación espectacular Y los créditos son para NatP1 en YouTube Que tiene todos estos videos y pudo como ponerlos todos juntitos Así que gracias por eso, les agradecemos un montón Si no fuera por ti, no haríamos esta reacción